La policía de la Ciudad de México desalojó a un grupo de haitianos que intentó ingresar por la fuerza a la Comisión Mexicana de Ayuda de Refugiados, luego de esperar horas para ser atendidos. Los extranjeros protestaban frente a la sede, bloqueando la calle de Versalles y el acceso a la dependencia. La presencia policíaca molestó a los extranjeros, lo que derivó en un enfrentamiento. Una mujer haitiana quedó inconsciente en el suelo tras la riña. Los haitianos reclaman que sus casos han tardado meses sin solución, lo que les impide trabajar y tener ingresos para su sustento.